...ciclo. Ya que ya hemos visto lo que es un camino, un ciclo sería... El Centro Cultural de España, en Malabo, aporta sus recursos e instalaciones para el desarrollo del país. Hoy, jóvenes alumnos asisten a una clase sobre gestión y administración de empresas. El profesor es para que vea productiva. ¿A qué departamento le corresponde lo que hablamos a él? Usted da la respuesta y tú eliges uno de esos tres.